en este vídeo les voy a hablar de las funciones de la palanca de la palanca del sur esta palanca cuando está cuando la persona quiere aprender los cuartos entonces la primera lo primero que hace es girarla dar el primer giro entonces si no prende el tablero cuando dio el primer giro para cuartos entonces la falla es que está fundido un fusible no le prende el tablero no le prende los cuartos delanteros ni los cuartos traseros ni le prende el tablero porque hay un fusible que está fundido ese fusible se llama tile en la tapa de fusibles que viene así en el tablero he hecho una representación de la tapa de fusibles y tiene dos columnas esa tapa la columna de la izquierda y la columna de la derecha entonces si cuenta 66 espacios de fusibles o sea 6 fusibles hacia abajo o 6 fusibles hacia arriba va a encontrar esta palabra en la en la tapa entonces se corresponde al fusible que está fundido que es el de los de los cuartos traseros delanteros y el tablero al estar fundido no va a ver en el tablero no va a ver en los cuartos como se restablece cambiando este fusible por uno nuevo esto es con relación este fusible es con relación nada más a los cuartos delanteros y traseros ahora la siguiente función que hace la palanca cuando prende las luces le da el segundo giro entonces al hacer el segundo giro ya no interviene ya esté ya no aquí ya no están los fusibles en en esta tapita ahora los fusibles se van a encontrar en la al abrir el cofre va a buscar la batería y a un lado de la batería va a encontrar los fusibles que corresponden a las luces yo he puesto unos unos dibujos aquí para representar las luces entonces cuando da el segundo giro la persona que se subió al carro y dio para prender las luces va a ver que las dos luces prendieron si hace el cambio normal altas y bajas el fusible los fusibles están bien pero cuando una luz prende o no prende las luces entonces hay que buscar en los fusibles porque el fusible está dañado y cuál es el fusible que prende las luces el fusible se encuentra atrás de la batería es el primer fusible hay hay una parte citos con una tapa oscura una cajita con que tiene una tapita oscura se levanta la tapita y va a encontrar un relevador oscuro que es el del claxon y tres y tres fusibles que están así a un ladito del relevador entonces el primer fusible corresponde al foco de la derecha y el segundo fusible corresponde al foco de la izquierda entonces si si los luces están normales no hay que buscar nada porque el fusible los dos fusibles está bien entonces si uno de ellos hace el cambio hace el cambio para adelante para atrás no prenden ni el alta ni la baja entonces el fusible este no le llega a la corriente a la palanca porque estos dos fusibles traen la corriente a la palanca y la palanca distribuye a los focos al izquierdo y al derecho y la palanca hace la alta y la hace la baja en los focos las terminales de para los focos a veces que quieres cambiar un foco y te queda más que prende uno alto y uno bajo entonces cuando cuando pasa eso que uno prende más y el otro menos y así que no sé es que no están parejos entonces hay una un uno de las terminales que pusieron que está mal entonces aquí he dibujado las terminales correspondientes a cada foco la terminal de la tierra de cada foco es la terminal de tierra es la que está del lado izquierdo viendo de frente hacia 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 el frente del vehículo pues corresponde al lado derecho de la persona o el lado del copiloto en relación al piloto y el copiloto la terminal que está al lado del piloto corresponde a la tierra lo mismo en el foco en los dos focos y la corriente de luz alta corresponde al copiloto hacia la terminal que está enfrente de la tierra que es la luz alta y la que está hacia arriba esa es la terminal de luz baja en los dos focos entonces buscando los lados en la terminal o en la conexión que va al foco hay que buscar que la que el negativo está en el lado izquierdo de cada foco el de la luz alta esté hacia arriba y la luz alta esté enfrente de la tierra eso es con relación a las luces cuando están bien los dos fusibles estos están están bien pero cuando está uno fundido hay que buscar en estos bueno eso es con relación a las luces pero la palanca tiene otra función que es la de las direccionales para izquierda y la derecha bueno las direccionales van a funcionar bien si el si el relevador que está debajo que está debajo de a la altura de las rodillas voy a quitar esto porque esto ya ya lo expliqué ahora vamos a con el relevador este relevador se encuentra donde está la tapa de fusibles a una distancia como de 20 centímetros pero por debajo de la tapa a la altura de las rodillas va ese fusible este sostenido por una una parte cita que va así en este en esta forma entonces para que este funcione debe tener en las direccionales bien el fusible el fusible también contamos de arriba para abajo seis fusibles y el que corresponde al sexto dice tour signal ese es el fusible las direccionales si si contamos también seis fusibles de abajo hacia arriba en la columna de la derecha es el fusible que corresponde en la tapa de fusibles a las direccionales entonces ven viendo así la tapa ya la quitamos de donde está la colocamos y contamos vamos a saber que el que dice tour signal en la caja de fusibles que es el sexto corresponde a las direccionales entonces al estar bien el fusible este flasheador que es el que está escondido donde les dije a la altura de las rodillas va a ser su función va a ser tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac ya sea que lo muevan para la derecha o lo muevan para la izquierda la palanca al al no al no escuchar ese sonido pues hay que cambiar este fusible porque este fusible es el que le da corriente a la palanca para que lo distribuya al flasheador ahora hay otra función que hace la palabra que tiene este flasheador y este ya no está en la palanca está en el flasheador cuando este flasheador lo lo oprimen entonces en el carro empiezan a destellar las cuatro luces al mismo tiempo que son las del flasheador entonces que hay que buscar la corriente de este el mismo en el mismo la caja de en la tapa de los fusibles el primer flasheador en la columna del lado izquierdo dice dice hazard lamp entonces cuando está fundido este este fusible el flasheador tampoco va a accionar no más no se va a ir tic tac al oprimir este botón entonces la falla si este si ya checamos que el fusible de las direccionales y las de las de las direccionales más bien y el de los intermitentes está bien y no hace esta función ni la palanca entonces hay que cambiar el flasheador el flasheador está está bien cuando uno de los dos ya sea en las intermitentes o el de las direccionales hace una función si al poner las direccionales el flasheador se oye ese flasheador no no está defectuoso hace las dos funciones para la palanca y para el flasheador a veces oprimen el flasheador el intermitente y no se acciona entonces éste puede estar bien en lo que está mal es hay que cambiar el fusible ya cambiando el fusible que hice hazard y no se acciona el flasheador entonces hay que cambiar este componente hay otra falla que presenta esta esta palanca esta palanca ustedes ya descansa ya se fueron a descansar ya apagaron las luces y ya están dentro de su casa y de repente se queda prendido uno de los focos el problema es la palanca hay que cambiarla porque esta palanca en las noches por algún motivo por dentro las laminitas se ya se descompusieron y hacen que uno de los focos esté prendido ya sea los cuartos o ya sea las luces para cambiar esta palanca esta palanca es fácil porque nada más tiene dos tornillos y va en esta posición entonces ustedes quitan la tapa que está arriba y la que está abajo la que cubre está esta palanca son dos tornillos o cuatro tornillos que van por la parte de abajo quitan las dos tapas aquí van a encontrar en estos orificios dos tornillos quitan los dos tornillos y la palanca ya sale de su lugar no necesitan ustedes contratar a alguien para cambiar esta palanca es que nada más quitar el tornillo que está arriba quitar abajo aquí lleva una especie de guía se mete en la guía saca ya quitan quitan este el conector y eso es todo lo que tienen que hacer para reemplazar la palanca es fácil cuando cuando ya quitan la palanca aquí se ve clarito las tres las tres terminales que tiene en las direccionales las direccionales funcionan por medio de estas tres terminalitas yo he dibujado esta esta palanca así para que se aprecie más las tres terminales entonces del del fusible de las direccionales de tour signal le entra más bien la señal del flasheador llega aquí y aquí se llega al del medio y del medio distribuye las direccionales y también de aquí mismo del flasheador le llega la señal a este y al oprimir como ya tienen los dos dos fusibles correctos entonces al oprimir tiene que funcionar si no funciona y estando bien esto ya les explique hay que cambiar la pieza esta y el flasheador más o menos tiene esta forma y tiene tres terminalitas aquí he representado voy a quitar esto aquí he representado el flasheador y si es original este flasheador aquí en la parte de arriba dice flasher nissan entonces ese quiere decir que es el original del carro y si van y compran un genérico y al genérico ya no trae ya no trae esas esas letras ya viene así nada más con las tres terminales entonces ustedes ponen en esta posición como está aquí el flasheador y si lo quieren probar aquí he puesto la corriente del fusible le llega a por el lado derecho que es este y la tierra por el lado izquierdo y el que va hacia la palanca la función que va hacia la palanca es es el de enfrente que es el que va a las direccionales y que va a las intermitentes siempre y cuando esté esté bien los dos fusibles que ya les mencioné el del tour signal y el de las intermitentes bueno como checar este flasheador ya lo quitaron ahora vamos a checarlo voy a colocar aquí mis pinzas y mi lámpara para checar voy a colocar aquí una corriente con las pinzas y voy a colocar la tierra lo que hago es colocar 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 la tierra de este lado miento el la tierra ya les expliqué que está en el lado en el lado izquierdo entonces me fijo en el en el en el en el diagrama que hice y pongo la tierra aquí en el lado izquierdo y voy a poner la corriente en el lado derecho entonces al poner bien esas dos corrientes ya con mi lamparita y voy busco mi lamparita y pongo la terminal de la lamparita en la tierra checo checo con la misma lámpara que ya hay que corriente aquí y ya está la tierra que puse en el lado contrario entonces este este flasheador si está bien lo vamos a checar de esta manera ponemos la punta del de la lámpara y el flasheador debe de flashear porque flashea porque ya tiene la corriente del lado derecho y la tierra del lado izquierdo como está aquí en este diagrama que les he dibujado aquí en el lado derecho viendo de frente viendo de frente el flasheador entonces este es una representación representación que he hecho para todos aquellos que tengan dudas de el funcionamiento de esta palanca bueno espero que este vídeo les sea de utilidad y me sigan apoyando muchas gracias y que yo les ayude